¡Súbale! 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 Rincón, sí señor, dale sabroso, dice. Toda la gente de Houston, Texas, para el sonido de la rumba. Toda la gente de la cabrera de Robles. Ahí está para Nelson Ardu, para Golden Boy. La banda del 32, Matías Romero. Allanas Capuzán se presenta. Ahí está para Nelson Sumos, para Chay, para Wendy. La Candelaria de Comán, sí señor. Emperadores de la rumba. Ahí está para Fer, para Mickey. La canta de Tepito, para Diego de la Empudencia. Ahí está para Chepe, Chepe. Y la famasísima Cris, 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 Jackson. Oye, pero ¿qué es amorcito, dice? Ahí está para el salserín y su salserita. ¿Cómo la goza, compadre, dice? Ahí está para la organización Fresco. Para Lens, el dolor, la vida. Para Gaspín, dice la amiga Suri. Ahí está para Lens, el lópez, Chano. La doble, pura, facultad criminal. Allá nos carpa, sí, sí señor. Échale con sabor, dice. Ahí está para el dílar, salsero, sonido fuerte. Allá en Colombia, chiquita. Ahí está para Michelle L.P. Y su daddy. Andamos, hermano, para Pucho, Santa Bárbara, bendita. Y la pequeña Caro. Chiri, la voz. La amiga Lupis. Y las ladies de la tilapa, sí señor. Vamos a darles goza, dice. Esto es para L.P. Junior. Toda la gente de la Progreso Nacional. Banda Montenegro, dice. Para la Serrana, para Quique. Para Cabezas. La unión, dice. De Priego, San Paco, en Compriega, Roder. Échale, mi Quique. Échale, sabroso, como. Dale, R.P. Es una famosísima Quimera. Socio, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Y el famoso carocho. Vámonos a bailar, dice.